déjame te explico existen variedad de pitos mucha gente ha conocido y ha probado tal vez un solo pito o hasta dos que son el de cañagua y el de cebada pero hoy vamos a hacer el pito que a mí más me gusta el de haba fuego nuestra olla tantita que es para tostado siempre haba con un palito tostado tiene que quedar así ponemos al batán nos atamos ahorita es tostado o tomos le damos una pasada cogemos sus cáscaras o así no más molemos a la vez ejercitamos los brazos nos atamos y ahí está azúcar dato importante al comer pito no debemos hablar ni reír porque nos podemos atorar riquito está esto me sabía llevar de recreo en todo el día no me daba hambre porque tiene muchas propiedades tal vez el significado de su nombre cambia dependiendo en el lugar donde te encuentras y así podemos hacer pito de todo a barbeja trigo maíz